El pasado 29 de marzo de 2016, derivado del reporte de asaltos cometidos a transeúntes en calles de la colonia Juan Escutia de la delegación Iztapalapa, al contar con las características reportadas, se dieron a la tarea de ubicar a los presuntos responsables. A través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, se logró detectar a los dos individuos que correspondían con las características de los acusados de robo, cuando caminaban sobre la calzada Ignacio Zaragoza en dirección al oriente. Por tal motivo, se les dio seguimiento para observar su comportamiento. Al cruzar un puente peatonal, se observa el momento en que caminan detrás de una persona, le cortan el paso y lo despojan de sus pertenencias para después darse la fuga corriendo, regresando por el mismo puente peatonal. De inmediato, C2 Poniente, en coordinación con personal en campo de la Secretaría de Seguridad Pública, dieron seguimiento a los individuos mismos que, al notar la presencia policíaca, corrieron en diferentes direcciones, uno de ellos abordando una unidad de transporte público para intentar pasar desapercibido. Sin embargo, se alertó a los uniformados de esta acción y detuvieron la marcha del vehículo para poder detener al presunto responsable que se hacía pasar como uno de los pasajeros y metros adelante se detuvo al segundo individuo que huía a pie. El afectado llegó al lugar de los hechos e identificó plenamente a los sujetos como quienes minutos antes lo despojaron de sus pertenencias, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente por el delito de robo a transeúnte con violencia. Gracias. 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 Gracias.